hola qué tal bienvenido a mi canal acompáñame a ver las compras que he realizado en esta temporada de otoño 2019 en prichos de varias colecciones como la de viva méxico suites aloja y otras acompáñame buscando los despachadores de jabón y el juego de baño en color rosa he estado yendo varias veces a los prichos de hecho de los cuatro que me quedan cerca en dos de ellos ya salieron y como salieron volaron y en los otros dos no han salido aún así es que ahora me voy a dedicar a monitorear aquellos los dos en los que no han salido aún para pues estarlos cazando y no quedarme sin ellos porque en realidad si me interesan yo no los quiero para ningún baño los voy a poner en mi cocina igual el despachador con el jabón con el detergente con la crema entonces pues por eso me interesa cazarlos porque estoy poniendo todo lo de mi cocina en rosa y ese color los que salieron ahora son de ese color y pues están hermosos entonces como he estado yendo varias veces he comprado algunas cosas que no tenía planeado pero si también son de utilidad y también andaba buscando desde hace tiempo como es el caso de lo que hay en esta bolsa en esta bolsa lo que encontré perdón en el prichos de multiplaza arboledas fueron estos alimentadores de colibrí que yo andaba buscando desde que los vi en los grupos en primavera de hecho me arrepentí de no haberlos comprado en ese tiempo porque yo quería unos de los grandes pero pues los grandes son mucho más caros y al final de todas formas terminan rompiéndose porque el sol reseca el plástico y al final se rompe entonces no tiene caso invertir 100 pesos en comprar de los grandes pudiendo comprar mejor de estos de 20 pesos de todas formas van a durar lo mismo y se van a romper al final entonces eso es algo que hay que estar reponiendo y en esta ocasión compré uno dos tres y cuatro de hecho me arrepentí de no haberme traído otros dos para darle a mi mamá yo tengo tres espacios en donde pongo los alimentadores y uno me lo traje de repuesto entonces pero yo creo que se lo voy a dar a mi mamá y pues ya a ver si vuelvo a encontrar y me vuelvo a traer otros dos y también compré esta que es una bolsa ecológica en forma de panda estas me gustan mucho porque pues no ocupan nada de espacio la puedes colgar en tu bolsa yo de hecho traigo la mía colgada en mi bolsa no es esta es otra pero así para tener otra de reserva porque ahora que ya no están dando bolsas en el súper pues ya uno la lleva sea que vayas a comprar algo que no pues son bastante útiles y si les cabe pues la con no no muchas cosas pero si nos ayudan o en la compra del súper es así y la podemos traer doblada colgando en la bolsa o en en el coche en el llavero incluso se ve muy bonito y en otra ocasión fui al prichos que está enfrente en el de pirules o san andrés nada más compré ahí dos cositas porque como no encontré lo que buscaba que eran los despachadores de jabón en color rosa de jabón líquido pues yo sé que voy a seguir yendo entonces aunque había más cosas que quería comprar en esta ocasión sólo compré dos por si las veces que yo vaya a uno los encuentro pues me voy trayendo poco a poquito lo que lo que quiero comprar y lo primero son estos imanes de madera de la colección suite que vienen súper bonitos son de una paleta un helado unas donas un frappé y un cupcake y estos pues si también les voy a quitar el imán y los voy a utilizar en mi biombo seguramente a lo mejor no todos pero sí de seguro que el cupcake ese sí y bueno acá atrás trae el imán el imán lo voy a reciclar seguramente porque estas figuritas de madera si uno las busca en fantasías miguel cada figurita de madera te sale en cinco pesos entonces si conviene comprar así el paquete aunque sean imanes pero bueno utilizarlas para otros proyectos de manualidades o incluso de scrap y finalmente lo que compré ahí también es este molde de silicón que son unas gajos de naranjas y este lo compré porque casualmente en la droguería cosmopolita estaba de oferta la esencia de naranja entonces compré esencia de naranja aceite esencial de naranja de hecho y pues voy a hacer unos jabones y como decoración les voy a poner arriba un gajo de naranja entonces este molde de silicón me vino súper bien en esta ocasión y pues bueno sigo en la búsqueda y en la cacería de los despachadores de jabón que espero encontrar muy pronto en un intermedio de este vídeo te muestro cómo transformé estos contenedores de pichos para que quedaran más a mi gusto y más combinables con lo que tengo en la cocina y es que como no encontraba el barniz del tono que yo quería lo que hice fue combinar este tono que es un rosa más oscuro aparentemente se ve igual pero no ya aplicado es mucho más oscuro con este blanco bueno en realidad lo hice dos con este uno y medio de blanco utilice ese de abón y este los combiné en este frasco simplemente con un pincel fui pintando todo el frasco protegí el centro y en este caso le puse con la técnica que te mostré en el vídeo de mis decoraciones de otoño este letrero y así es como customice estos frascos y bueno yo ya tenía aquí este comprado que lo compré para regalarlo ya está lo había envuelto y lo estaré utilizando para mostrarles cómo customice yo los míos este ya le puse la palabra cream esta ya les dije cómo se hace y pues voy a estar utilizando esta parte de abajo de todas formas al final lo voy a despintar igual con acetona para poderlo regalar en blanco porque la persona a la que se lo voy a dar pues tiene su juego en color blanco también le voy a dar otra tarjetita por si la primera no resiste la lavada que es lo más seguro pero bueno que tenga algún repuesto y le voy a quitar la etiqueta y regreso la verdad es que batallé mucho para tratar de quitarle la etiqueta y ni se la pude quitar así es que voy a hacer esta prueba con la tapa y como les estaba comentando yo hice la mezcla de los colores que a mí me gustaban lo coloque en este frasco que rotule con marcador permanente para que no se vaya a confundir de todas formas aquí sólo tengo acceso yo prácticamente entonces no hay mucho problema y el pincel que estaba utilizando es este que es un pincel de cerdas naturales les comentaba que la brochita del barniz para empezar es muy corta para llegar hasta acá aunque podía haberlo servido en algún recipiente o vasito desechable pero bueno utilice este pincel de cerdas naturales lo que sí les digo es que hay que ser generosos no tomar poquito como luego en los salones de belleza que toman muy poquito para las uñas no aquí si generosamente y pues empezamos así a pintar normal como si pintamos nuestras uñas esperamos que seque y ya que esté bien seco le damos la siguiente capa y así lo hacemos tanto con la tapa como con el frasco hasta terminar posteriormente limpiamos el pincel con una torunda de algodón impregnado en acetona como igual como si nos despintáramos las uñas bien bien limpiecito para que no quede duro y lo podamos seguir usando en ocasiones posteriores y yo aquí tengo otros dos tonos de esmalte que son los dos de abón este es mi favorito el favorito de mis favoritos para las uñas en el tono sea breeze que me encanta entonces pues de cualquier color que a ustedes les guste lo pueden customizar a su antojo no aquí yo como nada más voy a hacer una prueba pues sí le voy a pintar con la misma brochita pero vean como con la brochita del barniz queda un poco como despintado porque como que está diseñada para tomar poco esmalte entonces pues si generosamente lo distribuimos esperamos a que seque y después le damos una segunda capa como si fueran nuestras mismas uñas y pues aquí ya lo pinté la prueba que les dije que iba a hacer incluso podemos hacer combinaciones por ejemplo en este caso un símil de lo que salió en la colección suites de los colores de la colección suites que es el rosita el color menta lleva dos colores un menta y uno más oscuro que en mi caso fueron estos dos de abón como esta fue una prueba pues los pinté con la misma brochita que trae cada uno de los esmaltes y se ven pero si se dan cuenta con la brochita queda lo que les decía yo rayado como rayado tampoco le puse mucha dedicación porque pues es un solo una prueba y además lo voy a tener que despintar a continuación pero pues les recomiendo mejor utilizar un pincel como este de cerdas naturales para que no les queden esas líneas marcadas y como les decía ser generosas en la cantidad de barniz de uñas o de esmalte que estén utilizando y al igual que en las uñas dar la primer capa esperar a que seque muy bien y dar la siguiente capa y así es como pueden customizar sus tarros de prichos o cualquier otro producto cambiándole el color utilizando esmalte para las uñas en esta ocasión lo que compré en prichos es lo siguiente vamos a ver pues ya en oferta con descuento me costó 11 pesos este bonito tarro o cilindro recipiente para agua de Hello Kitty me encantó porque tiene la bata, tiene sus matras, su tubo de ensayo, sus lentes y bueno está súper bonito lo pensaba comprar, este lo vi en el canal de Mayra de Kitty Plu TV y yo no lo había visto las veces que había ido a prichos pero lo vi en uno de sus videos y me enamoré así es que en esta ocasión que fui si lo busqué y pues no esperaba que estuviera en oferta pero qué bueno que estuvo en 11 pesos y pues lo compré también compré este par de tarritos que estos me gustan mucho porque la tapa es cerrada no son los típicos saleros por donde uno pues puede que se salga el contenido que llevan dentro estos si estaban en su precio normal otra cosa que también compré en descuento fue este para pues sacar cosas que uno está friendo para escurrir el aceite este fue de la colección de Viva México y este ya estaba en 8 pesos es algo de verdad muy muy útil y se me hizo muy barato y aunque yo no celebro el Halloween pero pues bueno este de Halloween no tiene nada porque es solo un gatito y los gatos no representan nada ni porque sean negros ni blancos ni de ningún color es solo un gato lo que pasa es que la gente malvada pues los relaciona con el Halloween con las brujas lo cual está mal porque da pie a que la gente no quiera adoptar gatos negros no quiera gatos negros en su vida y los pobres animalitos sufran y sobre todo en esta época que la gente los persigue y hasta los golpean o los matan y además de que los sacrifican en los rituales satánicos pero bueno dejando un lado a eso yo compré dos despachadores de un gatito hermoso uno va a ser para mí y otro para mi hermanita volví a comprar estos clips de la colección Aloha porque los voy a usar en otro proyecto y no esta vez no es el biombo es otra cosita que lo verán no les digo que pronto porque ya me conozco pero si se los voy a mostrar cuando lo tenga listo y estos otros clips que eran los que yo andaba buscando los pequeñitos los grandes si los encontré casi al principio que se publicó todo lo de la colección pero estos chiquitos no los había encontrado hasta ayer y pues bueno los compré porque estos si los voy a usar seguramente en el biombo este si después también este candado para bicicleta que no solamente puede servir para bicicleta sino para cerrar por ejemplo una puerta una reja algo así entonces por $18.90 o $20 pesos para cerrar cantidades pues está muy bien también compré estos punteros para uñas pero yo estas puntitas las ocupo para las figuras que hago de resina de pasta de arcilla para ponerles los ojitos o para marcar la boquita o algo así entonces pues estos y ya para terminar aunque no fue de prichos pero si de walmart compré estos dos un par de audífonos uso dos pares de audífonos unos en rosa y otros en negro porque pues al ser baratos luego se descomponen se rompen ya no se oye de un lado ya no se oye del otro ya no sirve el cable y pues bueno así estos audífonos bueno pues ya destapé los productos que necesitaban destaparse porque yo sé que no les gusta el ruido aunque a mí si me gusta me gusta ese ruido morboso de compras de papel celofán así es que bueno aquí está el el despachador no huele a nada en realidad huele como a pues alcohol normal y no tiene pues mayor ciencia lo bonito de este pues es el gatito verdad y tiene aquí su asa de silicón con la cual lo podemos enganchar al sitio donde lo vamos a transportar sea la bolsa el coche en el asiento del coche o lo que sea donde sea otro que tenía que destapar este es el que más ruido hizo por cierto después este que este no hizo nada de ruido porque el empaque pues es más más rígido y este tiene aquí un gallito que me gustó mucho de estos había también en una presentación más pequeñita pero no tenían tapa entonces lo que yo buscaba era que tuvieran tapa la tapa es metálica y tiene rosca entonces se cierra fácilmente están muy bonitos otra cosa que también hizo un poco más de ruido fueron los audífonos destapé los rosas que son los que voy a estar utilizando ahorita bueno cuando me sea necesario usarlos y pues están muy bonitos no es exactamente rosa es como más bien un color duraznito pero están muy bonitos también destapé estos que son los punteros y pues las puntas tiene tanto más gruesas como más delgadas tengo aquí los clips destapados ya sin el celofán para que los vean están muy muy bonitos no son no son ni el tamaño más chico pero tampoco son el más grande vean son como de este tamaño pues aquí está la donita mordida no me fijé que la paleta viene medio sucia pero no creo que utilice la paleta porque ya paletas tengo para usar en el biombo pero si el helado el cupcake la adona seguramente y ya los otros tres no creo utilizarlos en el biombo pero bueno los tengo aquí disponibles y pues los de la colección de los tucanes o aloja que me encantó este tucancito bueno lo que más me gusta de esta colección fueron los tucanes las frutitas no mucho porque ya habían salido otras frutitas que estaban más bonitas con lentes más kawaii pero pero los tucanes pues y son nuevos y me gustaron mucho hasta aquí este vídeo muchas gracias por ver dale me gusta suscríbete comparte y nos vemos la próxima adiós adiós